¿Desea adquirir el hábito de la lectura? Suscríbase a mi canal y dele click a la campanita. Rosemary Tapia, escritora con 25 novelas publicadas. Paralela a mi actividad literaria, desarrollé el programa Siembra de Lectores para promover la lectura en niños, jóvenes y adultos. Si desea que su hijo sea lector, sígame. He formado 376 círculos de lectura presencial y uno virtual con 4.597 lectores. Por esa razón, suscríbase a mi canal. Verá la promoción de la lectura que hago, conversatorios, tutoriales, conferencias, en fin, toda serie de actividades para que sean lectores. Ahora le hago un reto a mis queridos jóvenes y niños lectores. Soy lectora y tú...